Esto es Clic Noticioso ¿Qué tal? Saludos mis amigos a todos los que nos siguen a través de este canal de YouTube Clic Noticioso, en esta ocasión llevándoles una nueva entrevista, un nuevo material informativo en esta ocasión con la licenciada ambientalista Raisa Banfield ella es la que nos va a hablar en el día de hoy sobre el tema que nos interesa abordar un poco el tema de la minería, no solamente desde la perspectiva del tema ambiental sino específicamente qué es lo bueno, qué es lo malo de este tema que compete a todos los panameños Rogelio, ¿qué te parece si comenzamos con este tema? Te cedo la palabra a Rogelio Adónica, nuestro compañero y amigo que nos acompaña en el día de hoy para que nos inicies con la licenciada Banfield preguntando a ver qué acontece sobre el tema de la minería muy interesante Sí, buenas, buenas Buenraiza Polanco Bueno, básicamente la minería ha dado mucho que hablar en estos últimos meses tiene hablado bastante pero licenciada Reza Banfield, hay una pregunta que a mí me pudo en la cabeza ¿Qué pros y qué contras podemos encontrar en tener este tipo de actividad en nuestro país? Bueno, ante todo muchísimas gracias por la invitación y porque espacios como estos sirven para hacer docencia como ha habido tan poca oportunidad y tanta falta de transparencia en el tema de transmitir contenidos, discusión y divulgación hay muchos mitos y también hay mucha, por ejemplo, a partir de esta pregunta, los pros y los contras ya es un punto de partida como muy... ¿cómo explico? ¿cómo le explico? como... eso no es tan... tan pragmático porque es relativo al lugar, ¿ok? vamos a partir que los metales han sido unas herramientas desde que la humanidad existe básicamente o sea, desde que empezó la era del hierro, cuando el hombre empezó a extraer metales se convirtieron, siempre era lo representativo de las comunidades antiquísimas los primeros grupos indígenas en América y bueno, en el mundo siempre el metal ha estado presente sin embargo, como es un material muy renovable, las concentraciones en las que se encontraba cuando el hombre lo hacía de manera rudimentaria, eran mucho mayores a las que hay en el planeta hoy en día que está en concentraciones muy pequeñas en el subsuelo y que hay que hacer grandes actividades extractivistas para luego obtener esa concentración que se necesita para los productos que utilizamos el oro mayormente se está utilizando en la actualidad para temas suntuosos, o sea, de lujo, joyas sin embargo, el cobre está utilizándose mayormente en lo que estamos haciendo ahora en comunicaciones, tecnología, transmisión eléctrica, construcción así que es un material que por como la humanidad ha diseñado su estilo de vida se utiliza y se necesita eso no está en discusión lo que sí se sabe es que al ser minerales no renovables la humanidad tiene que volcarse a reemplazarlos porque hasta cuándo vamos a extraer hasta cuándo vamos a abrir la tierra para sacarlos cuando sabemos que van a dejar de existir como los conocemos en algún momento ahora, ¿qué pasa? esto no es lo mismo extraer cobre o cualquier otro mineral metálico en el desierto de Atacama, en Chile, por ejemplo que no hay agua, que la biodiversidad es escasa que no hay casi vegetación, que no llueve, que no hay población a extraer metales en los bosques tropicales húmedos de Panamá donde hay ríos, hay biodiversidad, hay costas hacia las playas hay población en un país chiquito, nuestro territorio completo mide 77.000 kilómetros cuadrados mientras todo el desierto de Atacama de Chile mide 86.000 o sea que nuestro país cabe una vez y un poquito más dentro del solo desierto donde se extrae cobre en Chile y así en otros países donde se ha hecho extracción minera metálica a cielo abierto en grandes cantidades tienen grandes extensiones India, China, Estados Unidos, Canadá, Australia entonces, ¿qué pasa? que están trayendo una actividad extractiva de grandes dimensiones y que produce grandes cantidades de contaminación y consume grandes cantidades de agua en un pequeño país donde nos ha caracterizado la riqueza natural que tratamos de promover al mundo pero que no es sostenible en la medida que se contrapone con una actividad extractiva como la minería metálica a cielo abierto ahora, ¿qué cosas podemos mejorar? teniendo en cuenta que ya esto es una realidad y esto data de hace muchos años el negocio de la minería como tal me refiero o sea, ya data hace muchos años prácticamente era un compromiso adquirido por el Estado de años atrás ¿qué hacer para que esto no afecte o no impacte tanto? lo lamento, no coincido con ese planteamiento de que bueno, ya está y nos resignamos eso es como decir bueno, los españoles nos colonizaron y nos resignamos bueno, ya los gringos tienen la franja canalera a perpetuidad y nos resignamos señores, donde nos resignemos perdemos esto no es una actividad que se hace un hoyito y bueno, ya se contaminó ese hoyito y no pasa nada esto es una actividad que es como un cáncer se va tomando el territorio va contaminando suelos va contaminando agua va creciendo porque donde se acaba aquí tienen que seguir allá y tienen que seguir allá y eso es una concesión luego viene otra y luego viene otra no tenemos dos ni tres Panamás tenemos un solo territorio y tenemos que definir el Panamá que queremos esto no es una actividad que bueno, si nos equivocamos corregimos y ya está señores, tomamos una mala decisión o gobiernos anteriores tomaron una mala decisión y todos se basaron es que bueno, ya se firmó el contrato ya está ay, es que bueno es que ya se aprobó en la asamblea ya está ay, es que bueno ya se abrió el primer hueco y ya está y así con ese tipo de actitud es que ha ido avanzando y realmente hemos tenido todo para erradicarlo como pasó en Costa Rica pasó en Dominicana ha pasado ahora en Centroamérica en Honduras donde en efecto había concesiones pero han sido tales los daños que el Estado tiene toda la potestad de decir basta esto no nos conviene porque no nos ha traído consecuencias positivas y las negativas son mayores que las positivas ¿cuáles son esas negativas? si tú tienes que la actividad promedio de la minería metálica te puede consumir en un día lo que una familia perdón sí lo que una familia rural de cuatro personas consume en 25 años de agua ¿ok? porque en esas cantidades utiliza el agua y tú dices tengo que poner someter a mi población a pelear por un agua que es un bien hiper necesario para la vida contra una actividad minera que me la va a dejar contaminada se lleva el metal me deja poca rentabilidad y lo exporta ese es el análisis que como país debemos hacer y ver a largo plazo porque esto no estamos hablando de hoy y de mañana estamos hablando de 20 a 40 años ¿qué Panamá nos va a quedar de aquí a 40 años? entonces yo creo que una de las primeras acciones y lecciones que tenemos que tomar como panameños es que nosotros no nos podemos resignar a cualquier decisión que alguien toma por nosotros sin tomar los análisis correspondientes de lo que esto compete para nuestra vida y la de nuestros hijos ¿qué tan avanzado están estos daños? porque he leído que hasta el 40% de nuestro territorio puede ocupar la minería hacia el abierto ahora mismo ¿cuál sería esa realidad? ¿qué tan avanzado dan estos daños de colóricos de repente con este tipo de actividad? ok lo que pasa es que tenemos dos situaciones una es la situación del contrato que fue declarado inconstitucional por tanto inexistente o sea ese contrato que todo el mundo dice bueno ya existe no existe señores al ser inconstitucional no existe están actuando de manera ilegal en Panamá ok pero digamos que esa es la más avanzada porque se firmó un contrato en su momento se inició una actividad se hizo una inversión importante en estructuras en infraestructuras y se empezó a exportar mineral esa es una de las situaciones es una concesión que se le otorgó en el gobierno de Pérez Valladares de más de 13 mil hectáreas de bosques ríos y territorio a una empresa que en ese momento era panameña pero como el contrato le permitía vender revender concesionar subconcesionar subcontratar hoy día está una empresa canariense que entendemos que tiene inversión incluso de otros países y que es la que ha ido avanzando y ha tenido empleados panameños y de muchas otras partes pero además están otros contratos o posibles contratos que están aprobados pero que no han empezado a ejecución y estarán otras más de 117 solicitudes para hacer la misma actividad y pasar por el mismo proceso puede ser que muchas de esas solicitudes no vayan a ninguna parte sean especulación pero puede ser que de esas 117 solicitudes hayan 6 o 7 posibilidades de un contrato como el de Petaquil en el escenario de Panamá si nosotros tenemos 7 concesiones como las de Petaquil en Veraguas en Darién en Azuero en Colón solo 6 o 7 es suficiente para acabar con una visión de un Panamá que puede vivir de turismo sostenible que puede vivir de una agroecología responsable con el medio ambiente que puede vivir de una producción de agua limpia porque Panamá es tan pequeño conectado por sus bosques y sus ríos que ese tipo de actividad simplemente declararían un Panamá minero donde no caben otras posibilidades de sostenibilidad en un territorio tan pequeño y vulnerable y eso no lo digo yo eso está sostenido por estudios de capacidad de carga de ecosistemas vulnerables de cambio climático entonces estamos tomando la dirección contraria a lo que significaría la sostenibilidad y el buen uso de recursos para nuestro país ahí está el caso de Costa Rica Costa Rica tiene menos riqueza natural que nosotros apostó a la sostenibilidad de su desarrollo y hoy Costa Rica está posicionado en el mundo como la primera oferta de turismo ecológico del continente y Costa Rica no tiene más riqueza natural que Panamá pero hizo la tarea desde la educación y su población al posicionamiento de su desarrollo sostenible basado en el aprovechamiento de sus ecosistemas naturales de manera responsable con sus errores y aciertos no es que sea perfecto pero han dicho no a la minería y han apostado a otro y Costa Rica nos lleva años luz de avances de aprovechamiento sostenible de recursos naturales Panamá pudiendo hacer lo propio ha optado por un entre que caben 100 si la minería el gas natural las termoeléctricas amplía las hidroeléctricas es como si todo se pudiera en un territorio que tiene límites naturales que tiene comarcas que tiene población que tiene un potencial enorme para la producción agrosostenible la producción de medicina el posicionamiento del tema de turismo de ríos de bosques de océanos ustedes saben que solo en el mundo existen dos puntos que conectan con bosques tropicales húmedos el Atlántico con el Pacífico solamente existe un país en el planeta que permite esa posibilidad y se llama Panamá eso genera una atracción importantísima que no se consigue en otro lugar y hay que generar toda una economía en función de esa logística de esa conectividad no solamente del hub portuario o del hub aéreo sino de ese hub natural que el mundo está buscando pero lo estamos arruinando con una actividad altamente destructiva que no puedes reutilizar lo que deja dañado porque allí donde queda la contaminación por drenajes ácidos por químicos y por sulfuros no puedes volver a sembrar no puedes tener la topografía la geografía que antes había porque se transforman montañas en valles esos escenarios que ustedes ven en las imágenes donde se ven estas llanuras ya peladas arenosas calcificadas solían ser montañas en la región de Coquecito y han quedado allanadas a punta de la actividad minera y ese es el escenario previsto para otras zonas que pudieran ser concesionadas en el país se puede decir que nos puede esperar un futuro de un país convertido en una mina si o sea sería uno de los escenarios apocalípticos viéndolo bien si yo pienso que si nosotros los panameños dejamos que eso pase somos bien tontos y no los merecemos porque lo que estamos viviendo hoy es la crónica de una muerte anunciada en el 2008 cuando decíamos no es que las minas según los estudios según la experiencia de tal país puede pasar en Panamá y decíamos esto puede pasar esto está documentado esto al final lo estamos viendo hemos visto el desastre tenemos los testimonios de la población hemos visto los derrames hemos visto las rupturas de tuberías la pérdida de bosque hemos visto montones de cosas y seguimos dije bueno pero es que ya estamos aquí pues entonces es como el daño está sigamos permitiéndolo entonces si los panameños permitimos un escenario así realmente tenemos un grave problema de autoestima colectiva de falta de conocimiento de donde está nuestro verdadero potencial de desarrollo y falta de entendimiento de la gravedad de lo que representa el cambio climático y la necesidad que tenemos de actuar en consecuencia entonces nos hemos dejado como hace 500 años intercambiar espejitos por oro pensando que el espejo que nos dan los mineros tiene mayor valor que el oro que están extrayendo esto no se trata de cuánto nos van a dar en regalía está demostrado que no podemos hablar de regalía si ni siquiera sabemos cuánto estamos pagando en daños que nadie nos paga cuánto vale un bosque que dejó de existir cuánto vale las especies que dejan de existir porque se perdió ese bosque cuánto vale el agua contaminada que ya no podemos usar cuánto vale el suelo que podía producir café, plátano, yuca u otros productos alimentarios y ahora no produce nada ni va a producir nada esos gastos esos costos no los hemos establecido entonces de qué regalía estamos hablando si en cualquier negocio las regalías vienen después que has sacado tus gastos y aquí no hemos hecho ese ejercicio ellos han dicho te queremos pagar esto y aquí ya nos llenamos de la boca aplaudiendo de que ahora en vez de 30 son 40 400 millones y quién dijo que eso es plata de cara a las pérdidas entonces no hemos hecho la tarea nos contentamos con lo que nos dicen y repetimos lo que nos dicen y pensamos que es suficiente así es recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba clic noticioso en instagram y en twitter de igual forma clic noticioso en nuestra página de facebook y en nuestro canal de youtube como clic noticioso donde puede ver todos los contenidos que tenemos todos los trabajos que hemos realizado entrevistas reportajes diversos todo lo puede apreciar allí y recuerden darle like a todos los contenidos noticiosos de clic noticioso Rogelio teniendo en cuenta lo de las regalías se habla de creo que 40 millones 400 millones 400 millones en realidad cuántos se llevan eso tampoco nunca lo han dicho no creo que sea creo que nos están cambiando nuevamente espejitos por oro y por power y por todo lo que se llevan de aquí porque según lo bueno yo hablo de lo que he leído y lo que entiendo no solamente se llevan el pobre o sea cuánto cuánto sería nuestra ganancia versus nosotros estamos dándole a la empresa ok si bueno reitero no podemos hablar de ganancias si no hemos puesto el precio de lo que perdemos empezando porque ellos usan el agua gratis usted usted y yo tenemos que pagar el agua ellos lo usan gratis y ellos compiten por el agua de la población por eso las concesiones están ubicadas en las nacientes de los ríos porque así ellos pueden utilizar el agua desde su mayor caudal porque la segunda materia que más necesitan después de la la principal que es el metal es el agua para procesar esa roca de donde sacan el metal y el agua que nos devuelven no puede recircular queda ustedes han visto esas zonas de agua calcificada y con otros químicos y residuos que vienen del producto de la actividad ya no es posible entonces empezando por ahí ¿cuánto vale el agua? ¿cuánto vale el agua que no podremos tomar? ¿cuánto vale el hábitat de las especies que ya no pueden circular en esa agua? de hecho en Goclecito un río que se llamaba el río del medio desapareció en esa zona de relave de la minería lo otro es que según el contrato inconstitucional que no existe ellos tenían 13.600 hectáreas de concesión pero el contrato les permitía usar áreas que están fuera de la concesión sin pagarnos ni un real adicional y son las áreas que usan para la descarga del relado y utilizan otras por el área de concesión el contrato decía que tenían que pagar un dólar la hectárea al año tú me puedes decir que esos bosques premium del corredor biológico mesoamericano valen un dólar la hectárea al año eso es nada y estaban exonerados de todo tipo de impuestos sobre importación al final cuando tú sumabas y restabas financieramente la operación Panamá termina financiándole su operación entonces no representaba ganancias sino pérdidas porque esos pasivos ambientales que quedaron allí ¿quién los repara? allí están las tinas abandonadas de petaquilla que se hizo una evaluación de cuánto costaba en reparar el daño y estaba por encima de los 30 millones de dólares yo creo que esa es una cifra muy conservadora ¿qué está haciendo el gobierno actual? le está diciendo otra empresa bueno yo te doy 25 mil hectáreas más para que tú saques material y con eso me repares el daño que dejó el anterior o sea que vamos a reparar un daño dañando el doble de lo que ya se había afectado con la primera concesión ¿en qué economía lógica cabe una insensatez como esa? yo creo que si los panameños estuviéramos suficientemente consciente de lo que está en juego el país estaría paralizado en este momento aunque estamos hablando de nuestras tierras productivas de nuestra agua de consumo de nuestro potencial de desarrollo turístico otra cifra el café el café Geisha de Panamá está posicionado entre los mejores del mundo solo este año o el año pasado perdón la libra se vendió por encima de los 2 mil dólares de café Geisha ¿cuánto se paga el cobre? 4 dólares la libra no quiero decir que el cobre no tenga un valor en el mercado ya dijimos que es necesario pero si Chile con su desierto puede seguir produciendo cobre que no puede producir café en ese desierto ¿por qué en nuestros bosques no producimos agua? café plátano y tantas otras cosas que con la pandemia vimos que la soberanía alimentaria es más importante que nunca nos estamos jugando suelos productivos no solo de alimentos sino de medicinas y agua para entregarse a las empresas internacionales para que nos dejen al cambio de extraer el mineral el residuo y la contaminación ¿en qué cabeza cabe? vamos a realizar la otra puede ser ¿hasta cuándo nosotros los panamé nos vamos a interesar de nuestro ecosistema? porque cada vez se ve más evolución cadáveros de la minería ríos afectados con contaminantes ¿hasta cuándo se puede decir que le pondríamos importancia a nuestro ecosistema donde vivimos? no tenemos otro planeta donde salir huyendo nada más que seamos en un mosque o estos milagros están buscando otro planeta para irse nosotros no nosotros no nosotros tenemos que ir aquí ¿qué nivel de importancia tiene que ver que los panameros le ponen a su ecosistema que están avanzados para el daño? esta es una pregunta bien interesante yo justamente este mes de febrero cumplí 20 años de estar involucrada en estos temas ambientales sin haberme lo propuesto cuando estaba estudiando yo estudié arquitectura me casé vivía feliz de la vida hasta que las circunstancias me llevaron a esto y este mes son 20 años que estoy involucrada en este tema y hace 20 años había menos conocimiento menos información tú hablabas de sostenibilidad y te preguntaban cómo se come eso hablabas de proteger a los bosques y me decían pero tú eres arquitecta ¿qué haces hablando de eso? hoy lo bueno es que todo el mundo habla de conservación de sostenibilidad de reciclaje en fin hay más conocimiento hay más acceso hay más iniciativa pero ¿por qué los panameños estamos menos reactivos ante los daños y somos más tolerantes ante las malas prácticas y las las empresas contaminantes y bien estamos pensando solamente en cuánto hay para mí cuánto ni siquiera para mí de manera poimérica sino que cómo nos vamos a beneficiar económicamente sin hacer las sumas y restas ecológicas a mí me preocupa eso porque yo pensé que en pleno siglo XXI año 2022 crisis climática avanzando conciencia mayor y las evidencias de los daños ya no son un pronóstico sino que las estamos viviendo que habría una capacidad de reacción y de demanda y de exigencia de nuestras autoridades mucho más eficaz eficiente y firme pero entonces si es que la crisis económica con la que veníamos ya bajando y la pandemia nos golpeó más que nos dicen que bueno es que con esto vamos a comer los próximos cinco años que bueno está bien pues qué vamos a hacer eso me tiene muy triste porque creo que los panameños cuando entendemos una situación nos sumamos nos unimos y la evitamos en general recuperamos el canal recuperamos la democracia pero en el tema del panamá que vivimos el aire que respiramos el agua que tomamos vamos como mira cómo se incrementa el problema de la basura y simplemente nos resignamos la minería avanza y nos resignamos la contaminación auditiva avanza y nos resignamos entonces yo creo que el trabajo solo de autoridades es un trabajo en conjunto pero nos hace falta mayor capacidad de entendimiento de la gravedad del problema y de toma de acción proactiva para evitar así es agradecemos entonces la participación de la licenciada Raisa Banfi leyes arquitecta y ambientalista que nos acompañó en el día de hoy para llevarnos o ampliarnos un poco el panorama sobre el tema de la minería y su impacto a nivel ambiental reiterarles antes de despedirnos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba clic noticioso en twitter y en instagram y también clic noticioso en nuestra página de facebook y en nuestro canal de youtube donde puede ver todos nuestros contenidos allí el que más le guste y recuerde darle like a todos nuestros contenidos informativos así que por lo pronto despedimos este espacio esta entrevista espero que la disfruten la vamos a estar compartiendo en nuestro canal de youtube y en todas nuestras plataformas en nuestras redes sociales nos despedimos hasta la próxima Romelio Adónica Raisa Banfi saludos muchas gracias gracias a ustedes a ustedes chau 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 Gracias. 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 Gracias.